A mí era el diablo, literalmente, me pidió que abortara al niño. Padre del hijo de Larry Ramos confiesa todas las atrocidades que este peluquín le hizo. Definitivamente Ninel Conde no sabe con quién se está metiendo. Entérate de todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito, Famous Gloss Up. El día de hoy te contaremos acerca del monstruo que es Larry Ramos, el presunto amor de la vida de Ninel Conde. Hace algún tiempo nos enteramos de este tipo gracias a Frida Sofía quien confesó absolutamente todas las barbaridades que este hombre hace para sobrevivir. Este tipo está buscado como uno de los estafadores más grandes de Estados Unidos. No únicamente robó a la madre de Frida Sofía, la roquera Alejandra Guzmán, sino que también robó a múltiples empresarios. Además de todo esto, aparentemente este tipo también es un Don Juan de lo más grande. Porque él estuvo casado en Miami con una chica que se llamaba Kelly, pero a su vez le montaba los cuernos con muchísimas mujeres. Entre ellas, pues la madre de su presunto hijo Oriani y también la misma Frida Sofía. Y es que mis amores, ahorita se está destapando la olla de todos los cuentos que tienen que ver con este tipejo de lo peor como lo es el peluquín de Larry Ramos. La madre de su presunto hijo acaba de abrir la boca y dijo contundentemente que Larry Ramos la había obligado a abortar su bebé. Porque simplemente este niño no era bienvenido para él. Y para que ustedes me crean, chequen los mismos audios que escuchamos de parte de Oriani, quien es la expareja de Larry Ramos. A mí era el diablo, literalmente. Me pidió que abortara al niño. Que cuánto quería para abortar al niño. Y yo le dije que no, que yo no le digo otra. Que yo no era quien para matar una persona. Y menos un niño que no tenía la culpa de los errores de nosotros. Larry Ramos definitivamente no iba a descansar. Hasta que el pequeño que iba en el vientre de Oriani, pues estuviera completamente sin vida. La mismísima mujer, quien por cierto es venezolana. Pues asegura que ella conoció a Larry Ramos en una salida que tuvo con sus amigas. Donde la invitaron a un presunto bote de ocho personas que tenía Larry Ramos. Aquí este hombre se vendió como lo mejor del mundo. Y también como un fiel creyente en Dios. Definitivamente Oriani no se imaginaba todas las atrocidades que le venían. Simplemente al meterse con un tipo como Larry Ramos. Porque esta venezolana aseguró que Larry Ramos la amenazó en múltiples ocasiones. Y hasta que ella fue víctima de violencia por parte de personas. Que Larry Ramos contrataba para que fueran en contra de ellas. Escuchen este mensaje. Porque aquí Oriani confiesa que Larry hasta le ofreció dinero para que por favor no tuviera este bebé. No era lo que yo deseaba para mí. Después empecé a sentir amenazas de él. De hecho me amenazó con migración. Este, de que si yo no, como que si yo no aceptaba todo lo que él me decía. O la, este, me empezaba a chandajear que me iba, iba a pagarle a alguien para que dijera mentira. Y que yo era, que si una drogadicta o una, bueno no sé si lo puedo decir, prostituta. Este, porque aparezca, o alcohólica. Porque según eso aquí, este, me iba a quitar el niño. Y que él le iba a pagar a alguien para que se hiciera cargo al niño. Pero él no, porque a él no le interesaba el niño. ¿Qué opinarán en el conde quien, por cierto, se encuentra en una demanda para la custodia de su pequeño Emmanuel? ¿Qué opinará ella de que se queja constantemente de alguien como Giovanni Medina? Y ahorita está actualmente con una persona como Larry Ramos. Quien hasta amenaza a la vida de su propio hijo. Larry Ramos lleva más de un año y medio sin darle la menutención a este pequeño. Sin embargo, la venezolana también nos confirmó que Larry Ramos fue tan descarado y tan poco hombre que contrató a unas personas para que la vigilaran durante todo su embarazo y también la chocaran en múltiples ocasiones. Ella llegó a un punto de estrés que tuvo que enviar un email a todos sus familiares copiando hasta el mismo Larry Ramos diciendo que si a ella o a su bebé algo le pasaba iba a estar en las manos de Larry Ramos. Chequen este audio. Una embarazada, me llegaron por la parte de atrás del carro y como que obviamente yo manobré, me imaginé, o sea, que era él que quería que yo perdiera al niño. Qué fuerte lo que has visto. Exactamente. De hecho, yo hasta llegué a hacer un email copiándolo a él, diciéndole que si a mí me llegaba a pasar algo, yo lo hacía responsable de lo que me pasara, porque ya sabía que el detective lo había enviado a él y ya todo. La segunda vez fue cuando ya el niño estaba chiquito que también intentaron chocarme el carro con el bebé recién nacido. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Ni en el conde sabrá en lo que se está metiendo con este tipejo tan de lo último. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.